Ya estoy empezando a mejorar. Esas medicinas no funcionaron, Risa. Uno las toma y no sirven para nada. Seguramente es por el clima. Un día hay sol y al otro llueve. Seguro, seguro. Hasta el clima se pierde. Sí, así es. Feriha se ve sin brillo. ¿Está bien? Sí, no te preocupes. También se resfrió. Ayala, justo en el momento. Nosotros sacamos de la cama a Junos también. Fue algo inesperado, claro. Ya saben, cuando es algo tan bueno como esto, no se siente el efecto. Feriha, por favor, sea amable y sírveles un café a nuestros invitados. Una, con una de azúcar. Feriha. Dijo que con una de azúcar. Los estuvimos esperando. Pensamos que vendrían a nuestra casa al saber que Mehmet tenía empleo. Pero aquí estamos ahora. Sí, así es. Estamos retrasando a los chicos en su primer día de trabajo. Ni lo menciones. Alguien se ocupa de la tienda. Pero tu hija no fue a la escuela por esto. No, no. Por un día no le hará daño. Iré a ver qué hace. No, no le voy a decir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Muchas gracias Gracias, hija Muy bien Gracias Espero que todo esté bien, Ferija ¿La escuela es difícil? No lo es cuando se trabaja duro A Ala le gusta el que se esfuerza Admiro todo lo que haces Gracias Me pueden dejar aquí adelante Te dejaremos en la entrada No, por aquí está bien No, continúa Vamos, Halil Ah, me puedo bajar aquí Claro, si no quieren entrar también Y recuerda Pasamos por ti a las cuatro Que tengas buen día Igualmente Ya regresé Ya regresé Gracias Gracias Aquí tiene su té Con cuidado Aquí tiene su té Gracias Se lo disfrute Ven, Mehmet Toma un descanso Aparté las defectuosas Estarán listas hoy Sin falta Necesitamos un producto Dijeron que lo enviarán El día de mañana Está bien Ahora olvida el trabajo Ah Mehmet No sé si sea apropiado Pero Me atormentan Unas preguntas Que quiero hacerte Aferija Dime si Aferija No sé Quiero saber Aferija ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que quiere? Dímelo Para que la haga feliz Oye No entiendo estas cosas No sé ¿Qué le gusta Aferija? ¿Me puedes dejar Fuera de esto? Es solo que No sé lo que piensa De lo que está sucediendo No tuvimos Oportunidad de hablar Me preguntaba La fecha Del compromiso Quiero saber La llevamos a la escuela Pero la gente hablará Y no quiero que Piensen cosas que no son Sobre nosotros Tu intención es clara No sé nada Sobre Aferija Hablaste con mi padre Se Hace lo que él dice Seguiré trabajando Férija Férija Hablemos Si terminó Será hablando Férija 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 Mírame a los ojos Y dame una respuesta Emir, por favor Por favor, ¿qué? Oye, tranquilo No te da vergüenza ¿Qué estás diciendo? Deja de tocarla ya No te metas Férija ¿Estás bien? Férija ¿Conoces a este hombre? Sí, pero... Escucha, Férija Te llevaré a tu clase ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Quién es? Primero quítale las manos Vamos Vamos ¿No te da vergüenza Molestar a la señorita? Por favor ¿La señorita? Es una broma Lárgate de aquí Cuida tu boca O tendremos que arreglarlo afuera Vamos Tú primero ¡Emir! Déjalo, por favor Férija ¡Emir! ¡Emir, cálmate! ¡Emir, ya! ¡Basta, amigo! ¡Emir! Estoy seguro que ella lo conoce Tranquilo La vas a meter en problemas Tranquilo Cálmate Jalil, entendiste mal No tenías por qué hacer eso ¿Ese hombre ¿Es tu amigo? ¿Fue tan Innecesario? ¿Pero cómo? ¿A una dama? ¿A ti? Yo vi que te estaba jalando del brazo No fue importante Lo entiendo Está bien, pero No me gustó para nada Lo que pasó Mira Si le dices a Mehmeti A papá lo que pasó Me vas a poner en una situación Muy difícil No te preocupes más No voy a decir nada a nadie Pero Debo saber para quedarme más tranquilo Si él te está molestando así Para nada Nadie me está molestando Me incomodó mucho Mira Este es un feo malentendido No quiero que te sientas incómodo por mí Por favor Hay que dejar este tema Si tú lo dices así es Este Es mi trabajo Entiéndeme Tu amigo No parece confiable Si regresa Quiero saberlo Quiero que me lo digas En ese instante Quiero estar pendiente de ti Escucha Nadie me molesta a mí Nadie puede El único favor que te pido Es que no le digas A nadie de esto No hay necesidad de decirlo No se volverá a hablar Del tema tal como quieres Está bien Necesito ir a clase Buen día Pero hija Toma Se te cayó tu teléfono Te lo traje Gracias 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Vino alguien, Mehmet? Vino un vendedor. Trajo cosas de la bodega. ¿Había mucho tráfico, acaso? No, llegué sin ningún problema. Mehmet, Ferja tiene muchos buenos amigos. No, solo alcanzó en los apartamentos. A veces pelean y a veces no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Qué sucede? ¿Tú no conoces a sus amigos de la escuela? No, no los conozco. Jalil, ¿qué pasa? No es nada. Solo pregunto. Cuando la llevé a la escuela, estuve viendo qué tal es el ambiente. Es grande. Llegó una clienta. Bienvenida. Buenos días. ¿Tiene tela de algodón? Claro que sí, por aquí. Señor, le mandan su comida y todavía está caliente. Gracias. Sí, gracias. Necesitas comer. La comida está buena, pero tienes que probar el arroz que hace mi madre. ¿No te volverá a gustar el arroz? Qué bien. Eso no lo dudo. Mehmet, ahora eres como mi hermano. Eso deseo. Yo... Yo necesito acercarme más a ella. Cuando digo más cerca, no me malinterpretes. La pediste en matrimonio, Jalil. Puedo entenderlo. Sí, la pedí, pero estoy... en suspenso. Sabemos que los señores estarán de acuerdo. Pero debo hablar con ella. Me refiero a que necesito saber qué piensa. Hablar con ella directamente. Lo que piensa... No me sentiré cómodo hasta no saber qué es lo que piensa, Ferija. Y esto no es algo que se puede hablar cuando vamos hacia la escuela. ¿Dices que quieres salir con Ferija? De acuerdo a nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones. Deberíamos poder vernos. Los fines de semana, por lo menos. Tal vez llegamos temprano. Esperaremos. Vamos. Tomemos aire. Mira. Es el hombre que peleó con Emir. Debe ser el chofer de Ferija. ¿Lo es? El padre de Ferija debe ser un tacaño. Mira. Mandó al auto del hotel. Cierto. No entiendo por qué ella no tiene su propio auto. Ah, por favor. Es una princesa. No se va a fatigar. Entonces esto es la universidad. Gracias a Ferija conocemos una. Todos con el dinero de sus padres. Autos que ven como juguetes. No importa si van o no a la escuela. Tú y yo trabajamos en la vida, pero la de ellos es muy buena. No importa, Mehmet. Esta vida que llevan no es para nosotros. Si les preguntas, te dirán que aprenden de las canciones y las películas. Pero no conocen su propia cultura, hermano. Le llamaré a Ferija. ¿Qué pasa? Hola. Bien, voy para allá. Ferija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, tengo un poco de prisa. Ya me voy, Coray. Ferija, no te pregunto qué pasa con Emir. Es asunto tuyo. No te preocupes, no va a venir. Te voy a preguntar algo. No pude ver a Gunze hoy. La busqué. ¿Has hablado con ella en estos días? Sí, operaron a su padre. No vendrá mañana. No está en estado crítico. Ya me contará, pero... ¿Pasa algo? No, nada. Te buscará. Digo, no he podido hablar mucho con ella. Sí, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Tú también. Ferija, ¿tienes un minuto? Esto... es... un... detalle. ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Gracias. ¿No lo vas a abrir? Me gustan mucho las mariposas. Son hermosas criaturas. Delicadas. Tan tiernas. Sí, gracias. Es muy lindo. No es digno de ti, pero... si lo usas, seré muy feliz. Sí. Buen día. Igual para ti. Ferija. ¿Eh? Espera. ¿Le dijiste algo feo a Jalil? ¿De qué hablas? Te llevó a la escuela esta mañana, luego estuvo callado y triste en la tienda todo el día. Mehmet. Mira, trabajo con ese hombre, ¿entiendes? Si quieres algo diferente y voltear todo de cabeza, dímelo y dejo el trabajo. ¿Ahora estás molesto? No me importa si trabajas con él o no. Le sonríe a un hombre que no conozco. No digas tonterías, no digo eso. ¿Ya te vio con ese amigo tuyo? ¿Le causaste algún problema? Dímelo. ¿Quieres que te dé una buena explicación? Pues es muy fácil. Mi padre quiere que me case con un hombre que no quiero. Debiste pensar en eso antes de meterte en problemas. Mientras yo estaba en problemas, ¿qué hacías tú, Mehmet? Eres el último que me puede juzgar.